En enero pasado, el presidente Mauricio Macri y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta firmaron un acuerdo para la creación de la policía propia de la ciudad. Casi un año después, y tras pasar por la aprobación de la legislatura, la Fuerza de Seguridad Portenia fue creada y José Pedro Potocar fue designado como su nuevo jefe. Nuestros vecinos exigen y esperan mucho más de nosotros y tienen razón. Yo hoy me comprometo en nombre de todos los hombres y mujeres que van a integrar a partir del primero de enero la nueva fuerza policial, una nueva organización policial. Vamos a poner nosotros, cada uno de nosotros, lo mejor. En el acto participaron también funcionarios y legisladores, el ministro de Seguridad de la ciudad, Martín Ocampo, y su paranivel nacional, Patricia Bullrich. Hoy nace la policía de la ciudad, que completa un sistema muy importante para el país. Los 24 distritos de nuestro país tienen sus policías, sus fuerzas de seguridad, y hay cuatro fuerzas federales que van a hacer el apoyo de todas las fuerzas de seguridad en el delito federal. La única manera de poder mejorar la seguridad de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires y de todos aquellos que nos visitan todos los días a la ciudad, es con una reforma profunda y estructural. Sueño con el día de entrar a una comisaría y no ver ni un policía. ¿Por qué? Porque estén todos en la calle, cerca de la gente. Potocar asumirá su cargo el primero de enero, el mismo día que comenzará a funcionar la nueva fuerza policial. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.